Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú. Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú. Todo lo que sueño es delicias, delicias para ti. Pienso en la más bella caricia, quedarte con amor. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos. Y así vendré que estemos tuyos toda la vida, a labio con labios. Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú. Sueño con cositas tan lindas, lindas, lindas como tú. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos. Y alma con alma siempre vivir. Quiero tenerte cerca y en un abrazo. Quiero quedarte Cerca Y en un abrazo Nervos Y así Vendré Que tengo toda la vida Alma con alma Labios Con labios Todo lo que sueño Es tan dulce Tan dulce Como tú Sueño con cositas Tan lindas Tan lindas Linda como tú Quiero tenerte Cerca Y en un abrazo Unirnos Y alma con alma Siempre Vivir El cielo Y es la que grita Número ... ¡Gracias!